¡Adiós! 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 Toma el dorso de mis manos Y anota el tiempo que perdimos No sé, no sé, lo que ahora nos deshace Sabes bien que pueda darnos contigo yo Soñé en promesas contigo De amor y muerte No lo sé, no lo sé Soñé en promesas contigo De amor y muerte No lo sé, no lo sé Oh sí, oh sí, oh sí ¡A bailar todos! ¡Adiós! ¡A bailar todos! ¡A bailar todos! A bailar todos! ¡A 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 bailar! 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 ¡A bailar ¡Ya, ya, ya! Toma el bolso de mis manos No te siento que pedimos No sé, no sé Lo que ahora nos deshace Sabes bien que puede atarnos Contigo yo Soñé promesas Contigo De amor y muerte Nos vemos yo Soñé promesas Contigo De amor y muerte No sé, no sé ¡Madrid! ¡Dios de noche! Os queremos Nos volveremos a ver Yo se espero Nos volveremos a ver Cuidaros mucho, seáis felices ¡Dios de noche! ¡Dios de noche!